Oye, les voy a mostrar mi seteo para cuando yo voy a jugar American Truck Simulator. Este es John Gotti de Game Time. Ok, miren el revolú que yo hago. Ahí está esta cámara. Yo la enganché donde yo se supone que enganche el micrófono de cantar. Entonces esa cámara es la que me apunta acá, al TV. Y yo tengo el driving wheel este, ¿cómo se llama? Esta cosa, el manubrio, el guía, el volante. Lo tengo ahí justo en el medio. Entonces cuando ustedes me ven en el juego seteando la pantalla, que si para aquí, que si para allá, para que el guía quede justo cuadrado con el guía de American Truck Simulator. Y aquí en esta pantalla es que yo veo los comentarios cuando ustedes me escriben. Ahí yo tengo el OBS puesto y ahí yo veo los comentarios. Entonces, miren, miren esa parte que no se ve. Yo tengo el guía encima de unos tapes y todo ahí. Así es que yo tengo el seteo. Y acá yo enganché el celular. Entonces cuando no puedo ver los comentarios allá en aquella pantalla, los veo aquí, cuando tengo el teléfono ahí. Yo lo muestro. Yo muestro esto. Espera, déjame ponerme aquí. Yo lo muestro porque hay mucha gente que juega a American Truck Simulator y tú les preguntas, wow, ¿cómo hiciste el seteo? ¿Cómo fue que pusiste el guía? Así, qué sé yo. Y a ninguno le gusta decir. Es como que quieren lucrarse ellos solos y ya. Yo no tengo problema. Si tú quieres hacer un seteo igual, hazlo. Ya tú ves cómo se ve cuando yo juego a American Truck Simulator. Casi nunca lo juego, pero cuando lo juego, tengo que cambiar todo mi estudio a un seteo diferente solamente para jugar ese juego. Así que si tú también lo quieres hacer, dale pa'lante, brother. Y si tienes alguna duda, pregúntame, pregúntame. Y si digo una mentira, pues no, no es serbico, sí. Pregúntame. Uuuuuh.